Con todos ustedes, Juan Espejo González, director de Diario Jaén. Muchas gracias por estar aquí, autoridades, amigos, premiados, patrocinadores. Un año más nos congregamos en un lugar distinto para reverdecer todo lo bueno que tiene Jaén, incluido el fútbol, aunque ahora tenemos una espinita clavada. Hola, el año pasado me acompañó una maleta y sigue conmigo la maleta con la que he viajado por prácticamente toda la provincia. ¿Ya sabes lo que va la maleta? Un corazón que refleja el amor, una estrella que refleja los sueños, una P de personas, que es lo más importante, una flor para cuidar la naturaleza y especialmente una sonrisa. Pero este año me ha acompañado una realidad virtual, una compañera, aparte de Pepi Galera, de Virginia Cano, de Manuela Rosa, de Agustín Muñoz, de José Manuel Serrano, que hemos visitado exactamente 36 colegios. Con nosotros ha estado Alexa y, si les parece, yo se lo presento. Alexa, inicia presentación. Programa iniciado correctamente. ¿Qué desea preguntar? ¿Sabe dónde estamos? Según tú sueles decir de diario Jaén, lo nuestro es vivir Jaén, sentir Jaén, soñar Jaén, cantar Jaén, porque llevamos Jaén en el alma, que Jaén reina en nuestro corazón. Así siempre, por siempre, para siempre, con Jaén y sus gentes y hoy hay que aplaudir mucho a gente maravillosa como los jiennenses del año, que se lo merecen por esfuerzo y por tesón y también por su chispa. Ah, sí que sé dónde están hoy mis circuitos aposentados, sobre el césped del nuevo Estadio de la Victoria, que según veo necesita una poca de clorofila. Hemos hecho 36 viajes y creo que tenemos alguna amistad. Alexa, ¿me das un beso? ¿Prefiero que seamos amigos? Alexa, canta una canción. ¿Nadie la canta? ¿No la sabemos? Tiene su edad. Vamos a hacerlo más divertido aún. Alexa, pon mi gran noche de Rafael. Esa se la saben, ¿verdad? Mi gran noche de Rafael en Spotify. ¿La cantan? Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Veo que se la saben. Alexa, sal. Alesa, para. Alexa, inicia presentación. Programa iniciado correctamente. ¿Qué desea preguntar? Cuéntale a este maravilloso auditorio que nos escucha por dónde hemos andurreado tú y yo este curso escolar. Hemos visitado 36 colegios y hemos recorrido unos cuantos kilómetros junto a tu maleta viajera para hacerles ver a los niños y a las niñas del futuro de Jaén lo que es lo importante en la vida. Además de aprender, el amor, los sueños, el respeto a los demás y a la naturaleza, una sonrisa a tiempo, eso es lo verdaderamente importante en la vida. El alma de las cosas, el corazón que nos da vida, la tecnología nos ayuda pero sin emociones. No seríamos personas ni tampoco humanos. Alexa, ¿qué frase resumiría el futuro de Jaén? Si no te tardas mucho, te espero toda la vida. Esta frase, que no es mío, se la he cogido a Oscar Wilde y viene que ni anillo al dedo. ¿Y tú quién eres? Soy un asistente virtual controlado por voz creado por Amazon y he acompañado a Diario Jaén en su aventura por las nuevas tecnologías en los colegios e institutos de la provincia jiennense. Nací en noviembre de 2014 junto con la línea de altavoces inteligentes ECO. Mi nombre fue elegido por tener una consonante fuerte al principio e incluir una X, algo que haría que el asistente reconociese más fácil su nombre y también en honor a la biblioteca de Alejandría. Alexa, estoy un poco nervioso. ¿Qué tienes ahí en tu fantástico cerebro de mis escritos que pueda ayudarme en la presentación? A mí me encanta el siguiente escrito, pecamos mucho y a veces pecamos de espontaneidad, la mejor compañera de la frescura y las ganas de vivir. Y a base de pecar sobrevivimos, que es la manera más picatera de disfrutar de este mundo puñetero. Será porque nacemos, nos nacen, y donde vivimos nos condiciona hasta la eternidad. A Jaén la parieron como encrucijada de caminos, lugar de paso y saludo efítero que la ha marcado a sangre y a oliva retorcida. Su brayar que le fue bien en el devenir de los tiempos sería tanto mentira piadosa como brindis poético al mar de plata que se alinea gigante a la vista en caminos y aldeas. ¿Cuál ejército olivarero fiel y bondadoso con quienes menos tienen? Todos suspiran, nada esperan. Así llueva o truene, si te dicen que pequé de quererla, es cierto, muy cierto, que Jaén se deja enamorar. A esta tierra no hay quien la conozca. Permanece cenicienta que dio antaño brío alimenticio a diligencias y caravanas, pero ya no es sólo parada y fonda. Y olvido, que el atraso secular que padecemos vino siempre motivado por esa displicencia para con los jiennenses de quienes regían, y nos olvidaban, lustro tras lustro. No somos los mismos, nos lo trabajamos con entusiasmo y hasta crecemos vigorosos en autoestima, la mejor de las vitaminas de esta nueva Jaén. ¿Por qué a Jaén no la conoce ni la madre que la parió? Su salto en la historia es tal que por décadas podemos contar siglos. Así reinen soles o pueblen lunas, si te aseguran que pequé de soñarla, es cierto, muy cierto, que Jaén se deja suspirar. Estaremos, queremos estar, a la par que nuestras provincias hermanas, y de nosotros depende dar ese salto que vanaglorie la historia. Ensalcen los cronistas y publiquen entusiasmados los espontáneos periodistas de la revolucionaria Internet. Jaén, ese lugar del mundo en el que felices vivimos y gozosos trabajamos, espera cada día del aliento de todos nosotros para conquistar ese próspero mañana, deseado, perseguido, luchado. Así las cosas, y digan lo que digan, si te cuentan que pequé de conquistar otra Jaén, es cierto, muy cierto, que Jaén merecerá siempre príncipes y princesas, hadas madrinas y estrellas chispeantes, caballeros o pícaros lazarillos, que los cuentos, si se sueñan y se escriben, son magia pura para, además de existir, disfrutar viviendo. Ha hecho ella el trabajo. Queríamos simplemente demostrarles que unos premios solemnes, que unos premios que nacieron en 1984, se dice pronto, pueden tener una chispa de gracia, una chispa de canción, porque debemos sobre todo sonreír. Yo, insisto, les agradezco que estén aquí, porque la ruta de la tecnología la tenemos que transitar todos, pero en Diario Jaén no olvidamos el viaje permanente por las emociones. Y para despedirme, pues acudo otra vez a ella. Alesa, ¿cómo se dice muchas gracias en portugués? Muchas gracias, en portugués es. Muito obrigado. Muito obrigado. Alesa, ¿cómo se dice adiós en japonés? Adiós en japoneses. Sayonara. Pues sayonara, muchas gracias, hasta siempre. Aplausos.